Es una receta secreta, que la abuela no la quiere dar, que se lo va a dar al nieto que más quiere. Ese tipo de recetas es lo que queremos ver el día de hoy. Se me viene a la mente mi abuelita, era mi mamá linda. Y bueno, yo le agradezco a Masterchef porque creo que también esto nos va a hacer crecer como seres humanos. Pati Navidad, perdón, Alexis. A ver, tú yo creo que sabes que la Christmas viene el día de la costa, ¿verdad? Entonces, ¿alguna conexión con ella o si telepática o ya tienes algo pensado? Ahorita se me fue la señal, ¿no? Con Pati. No, no, no me está llegando nada, Pati. O sea, pero yo tengo muchos recuerdos de mi abuelita. Mi mamá tiene como 10 hermanos. Tan poquitos. Y mi abuelita era el punto de reunión para todos. Y preparaba unos frijoles deliciosos que, o sea, hacía mil, mil platillos. Pero yo me sentaba a comer, o sea, a la mesa de 40 personas. Y me acababa plato tras plato. Y sírveme más, abue. Y es que no va a alcanzar, somos como 30. Y yo, no, sírveme más. Y yo me acababa los frijoles, de verdad, riquísimos. Y extraño eso a mi abuelita porque ella reunía a todos. Y voy a preparar algo así que me recuerda a mi abuelita. Es algo como un plato muy sencillo. O sea, bueno, no es tan sencillo, pero sí es como, pues, diario te comes unos frijolitos, ¿no? Nosotros no cocinamos nada más por cocinar. La cocina es una narrativa, contiene un discurso. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer el día de hoy. Para eso van a tener 60 minutos. Para crear una receta memorable. Para mejorar la receta de la familia. Por favor, que tenga una historia. Que retrate una familia, que retrate una historia. Un legado de familia. Eso es lo que quiero que presenten aquí. Clarísimo, chef. Entonces, los 60 minutos comienzan ya. Tal y como lo imaginé. Yo también. Esta vez haré unos chiles rellenos. Voy a volver a preparar chiles rellenos. Abuelita, chacha, espero te sientas orgullosa. Porque me voy a esforzar, me voy a esmerar por hacer algo rico. A lo mejor no tan rico. Estoy en el mercado y se me vino el recuerdo de mi abuelita. Yo me acuerdo que ella hacía birria. Pero imagínate, yo tenía 9 años, viejo. Ojalá que me salga, porque es un reto y sobre todo es un atrevimiento que voy a tener a hacer esta birria. ¡Qué c***! Pues nada, es una receta de parte de mi tía Mago, que es de Oaxaca. Que era un mole muy rico, con mucho chocolate. Ahora esperemos que cumpla con el paladar de los chefs. Y bueno, después de haber comentado con mis compañeros, la primera persona que sube al balcón es... Bebesita. ¡Ya la puedo creer! ¡Ay! ¡Ay! Pues Bebesita era... Antes ella cocinaba como Bebesita, pero ahora que está teniendo la telepatía de Pati, va para el balcón. ¡Bebesita! ¡Ábrele a Patricia por telepatía y dile! ¡Pati, ya! ¡Ya agarré la conexión, Pati! ¡Bien! Querida Bebesita, muchas gracias por estarme representando con tanto, tanto amor. Te agradezco infinitamente que nos hayas llevado al balcón con esos ricos frijolitos de tu abuelita. ¡Gracias, Pati! ¡Ya agarré la señal! ¡Ya agarré señal! ¡Ay, hola, amigos! ¡Hola, tía! ¡Hola, jodidos! Aquí arriba hace frío, pero está bien. Yo me aguanto el frío porque soy una ganadora, ¿no? Las ganadoras son fuertes y aguantan el frío. ¿Cómo tomó la noticia, Patricia? Ah, sí, dice que gracias, que gracias de nada, que soy una experta, que si ganamos, nos vamos a ir a michas, ¿verdad, Pati? A michas. Si yo llego a ganar, o sea, nos vamos a ir a michas, ¿eh? Porque, pues, está en la mitad de la competencia y, pues, hay que dividirnos la onda porque, pues, qué chistosa, ¿no? ¡Qué chistosa la Pati! Y hable con su abogado. La segunda persona que va a subir al balcón y va a acompañar a Bebeshita es... ¡Paco! Pues se me viene a la cabeza todo lo de mis abuelas, que por ella viene esa receta del mole, mi mamá que la sigue haciendo. Yo a verse lo ha cocinado con ese cariño y ese sentimiento para mi hija y que vengo de, pues, de un problema, que vengo de ese receso que tuve por cuestiones de salud. Regresar y que de una subo al balcón, pues, eso es algo muy emocionante para mí. ¡Bien, Paco! Y, bueno, la tercera persona que va a acompañar a sus compañeros en el balcón es... Eres tú, Matilde, en representación de Aida. ¡Viva, pero un pequeñazo! ¡Un pequeñazo de mía! ¡No, yo, pero Felipe con tenis! Mi corazón hacía bom, 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 bom. ¡Yes! ¡Muchas gracias! Muy buena idea. ¡Ay, no, no, no! ¡Sí subimos, subimos al balcón! ¡Gracias, Matilde! ¡Gracias, Matilde! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! No hay que decir no se puede. Sí se puede. Y mírame, yo soy una prueba de ello. Y, bueno, tres no son suficientes allá arriba. Hay un cuarto. Un cuarto espacio para otro cocinero que demostró que ha tenido el cuidado de ir evolucionando. Y ese cocinero es... Eres tú, Aristeo. ¡Era, viejo! Gracias, gracias a los chefs y a mis compañeros, porque si no, no hubiera yo progresado. Todo se lo debes a tu manager, viejo. A mi manager. Abuelita, abuelitas, las amo a las dos. Gracias por cocinarme tan rico. Es un plebe muy disciplinado. Es un hombre de mucha luz y, sobre todo, tiene ganas de estar acá y lo ha demostrado. Entonces, va para arriba también el superhéroe. Sorpresa para mí. Subo, me siento contento, estoy a salvo y ahora puedes a ver a mis compañeros competir. Estás igualito al conejo de Alicia. ¿Al conejo de Alicia? ¿El del país de las maravillas? Este. Está igualito, los ojos azules igualitos, güerito, así tiene la complexión hasta la guayabera. Parece que la traen, ¿no? El conejo. ¿Por qué sí parece? Parezco el conejo, ¿no? ¿Por qué sí parece el conejo? El conejo malo, ¿no? No, el del relojito. Ay, no puedo, no tengo tiempo. Y falta un minuto y dos minutos y se va corriendo. Ahora sí les quedan 15 minutos. ¿Eh? Claro que no, chef. No, es en serio, ya. 17. No, no es negociable, es la realidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque no se va a enojar y nos puede decir de la nada. Tienen tres minutos y órale. Puro Sinaloa, sí, señor. Sí, señor, yo Sinaloa. ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer un asado de camarón, compadre. Un asado de camarón. ¿Qué es eso? Esto es el caldito de camarón que le voy a poner al final. Oye, hay que colar eso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y vas a incluirlo aquí. Sí, señor. Se ve muy bien eso. ¿Y va a ir como con tortillas o como con qué o nada más así? Con las papitas, con las papitas. Ah, con papa. Sí, con papitas. ¿Dónde está la papa? No la veo. Ahí está en el sartén. Ah, ya. Papa con camarón. Papita con camarón. Y con la salsa. Dame una cuchara para probar. Ándale, exactamente. A ver, dame, dame lo de abajo para mí. Puta, está buenísimo. Es un asado que no existe, pero ahorita lo estamos haciendo porque se lo estoy haciendo a una persona, se lo estoy haciendo a una persona muy especial. ¿A quién es? Este plato, viejo, se lo estoy haciendo a mi papá. He platicado mucho de mi madre, he platicado mucho de tantas cosas de ella aquí en el programa, pero quiero que también sepan la parte bonita de mi padre. Él tiene una historia también muy fuerte. Yo creo, inclusive, que a lo mejor más fuerte que mi mamá. Sin embargo, lo admiro y lo respeto y sobre todo le tengo un agradecimiento muy grande. Le voy a hacer un platillo a mi papá. Siento que el armado del timbal tiene que ser muy exacto si al momento en el que tú sacas el molde del timbal hay algo que no esté bien empalmado, que no esté perfectamente bien comprimido, se te puede caer todo. Échale tantita sal, Tony, a la carne. ¿Eh? Échale sal. Me está encantando. ¿Cómo lo ves desde ahí? Se ve súper rico. Como un pastelito. Estefany. Señor. Quedan seis minutos y cincuenta segundos. Seis minutos con cuarenta segundos. Me estás distrayendo, chef. Estoy dando una información pertinente. Eso es todo. Germán, siento que siempre se mueve en la misma zona. Siempre en mariscos. Y me llama la atención que los jueces no se lo han dicho ni siquiera una sola vez. Es la misma fórmula, la misma gata, pero revolcada. Es la parte ingrata de este programa, ¿no? Esta no es una competencia contra las personas. Es una competencia contra el platillo. La persona que sube al balcón lleva por nombre. Espero que mis alcachofas me suban al balcón porque les puse mucho amor. Ernesto Germán Montero. Gracias, Diosito, gracias, amá. Honestamente, no tenía ganas de cocinar otra vez. Pues, vamos al balcón. Oiga, pero Germán no se va solo. Germán va muy bien acompañado. Otra persona va a subir también al balcón el día de hoy. Ah, canijo. A mí me da igual. Yo vine a cocinar. Y si me tengo que echar tres cocinadas, me las echo. Me preocupa que pueda salir mi bebé Salomón. Acabo de regresar y sería como injusto que se vaya otra vez. Esa persona lleva por nombre. Estefany. Ay, estoy feliz, feliz, feliz. Así le agoristeo porque ya es el superhéroe. Le digo, agoristeo, ahí voy para allá. Ya saco mi capa de superhéroe. Estef, siento que se merecía subir. Y Germán, yo quisiera ver más cosas. O sea, ver cosas diferentes de él. Tony, David, Mauricio. Pues ustedes saben lo que procede. Hay que venir a tomar su mandil negro. Ten, ten. Qué buena bienvenida, ¿no? O sea, mi feliz retorno y ¡zas! Eliminación. Ten, 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 ten. Primero los saltos. Me encanta, no me importa que siempre tenga mandil negro. Lo voy a llevar adelante. Ven, chiquito lindo. Yo le mando muchos frutos a los tres, que el ninguno se vaya y que se vaya nadie. Señores, esto, por si no lo sabían, es un reto de eliminación. Somos tres, nada más los que vamos a cocinar, cada vez somos menos. Ya ven como cuando uno llega a un restaurante y nos sirven un plato así como muy bonito, muy bien presentado, muy vistoso, muy llamativo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacamos el celular, tomamos una foto y lo subimos a redes para presumirlo. En las redes sociales existen dos mundos, el real y el de la fantasía. Y la gente decide cuál vemos. Bueno, ese discurso es tan importante como el sabor del plato. Entonces, ustedes para este reto de eliminación se van a tener que concentrar en tener una estética impecable, audaz, algo que capte la atención de los jueces. Yo creo que el que trae más fortaleza o posiblemente le vaya mejor es a David Salomón porque finalmente es diseñador de moda. Así que creo que le va a ir bastante bien. Un plato digno, pero sobre todo un plato que tenga mucho sabor, porque ustedes me presentan un plato bonito porque sabe feo y pues ahí está la puerta de atrás, así con las fauces abiertas. Recuerden que esto es un reto de eliminación, es decir, eliminamos a un ser humano. ¿Quedó claro? Esta es una competencia, no es mala onda. Yo quiero mucho a Mauricio y quiero mucho a David. Ojalá sea uno de ellos. Para esto yo les voy a regalar 60 minutos. ¡Guau! ¡Yeah! Gracias, chef. ¡Guau! Este reto de eliminación es impresionante, viejo. Impresionante. Es muy importante que sepan y sean sabios en escoger su losa. La losa va a ayudar en un 30%. De ahí afuera viene la estética y tiene que cerrar con un gran sabor. Oiga, chef. Mira, Mauricio está haciendo una reducción de jamaica y lo está haciendo por el color. Entonces, no estoy seguro que entienda que si pone demasiada jamaica, la acidez va a romper con el aspecto de los sabores clásicos del plato que está haciendo. Y se puede ver muy bonito por el color, pero ya al momento de mezclar todo puede haber un choque. Pues yo vi a David muy sereno con un pulpo cocido en seco. Pues mira, salió de la olla a presión bien. Y realmente mi única mortificación es pulpo, marinado, en regado negro, que pase la manteca y que se le pase de cocimiento. Tony, muy bien. Se está yendo a la segura, va con un lomo de cerdo. A mí lo que me preocupa es el grosor de la carne que puede quedar. Si se le pasa la cocción va a ser algo durísimo. Entonces, pues a ver qué va a pasar. Pero el romero primero, no, no, no. No, el romero dio los espárragos. Los espárragos. Cocineros, les quedan cinco minutos. Atentos, ¿me oyeron? Sí, ya he oído, chef. Mau, ¿me oíste? Oído, chef. Gracias. Cinco minutos corriendo. Tony, con todo respeto, hijo. Esos tomates no se miran tan bonitos. Los tomates se te hace que se ven bien. Pone cuatro tomates y yo le digo, no pongas esos cuatro tomates porque ya sabemos que quieren un plato bonito, quieren un plato estético. ¡Cállate! Arrepéguense. Híjoles, ¿qué? Creo que David se salva. Creo que Tony y Mau van a estar en situación de riesgo. La cese de Germán no se puede comer. Ni la otra, porque la otra nada más lamentó. Creo que a Mauricio tampoco le fue muy bien en los comentarios. Creo que hubo también detalles en el plato de Mauricio. Lo que escuché, y Mauricio es un gran cocinero. El otro no, güey. Sí, el otro no, las dos sanzas. Directamente hablando, eso es un desbalance muy notable. A quien no le tomaría foto porque sería como, pues, X, un platito normal, es de Tony. No esté tan fotografiable. No tendría tantos likes. Sí, exacto. Cocineros, David, Mau, Tony, al frente, por favor. Nada más que sigo aquí, güey. A veces me lo pregunto cada noche que duermo. Chaperro. ¿Qué onda? Aquí, mira. Contento, pues, todos los tres, ocho. Como que adentro de nosotros pensábamos que se podía ir cualquiera de los tres. Tony, Mauricio, David, el reto era un plato que cumpliera con básicamente dos cualidades. Que fuera estéticamente bello para poderle tomar una fotografía, poderlo subir a redes sociales y poder presumir lo que a veces nos encontramos en los restaurantes. Entonces, el otro reto era, aparte de ser bello estéticamente hablando, es que tuviera buen sabor. Entonces, partiendo de ese punto, tenemos ya algunas decisiones. Yo en este momento siento que yo estoy casi fuera de la cocina. Hoy no fue un gran día para mí. David, lo siento mucho por tu familia porque te vas a quedar más tiempo con nosotros. Sube al balcón, por favor. De permanecer una semana más en la competencia. Me suena increíble que haya llegado yo hasta este punto, de verdad. Tony, Mauricio, vamos a hacer una revisión de sus platos. Las dos proteínas tenían la cocción necesaria y eso es una palomita para ustedes. Tony y yo estamos adelante y las posibilidades de cualquiera de los dos nos vayamos es alta. Las dos guarniciones estaban ricas, tanto tu puré como tu puré con manzana y las dos salsas tenían errores. Creo que los comentarios de los chefs siempre han sido bastante objetivos, muy críticos con respecto a los pequeños detalles. Yo creo que están siendo bastante realistas. Por lo tanto, el cocinero que abandona la cocina de Masterchef esta noche es... Lo veo equitativo a la hora de que dan el veredicto y no sé quién se va a ir. En su platillo les tuvieron cosas buenas y cosas malas. Entonces yo los vi como que de sabor, un empate. Un empate sabor, creo. Sí, sí, siento que hay una gran posibilidad que yo me vaya. ¿Quién abandona la cocina de Masterchef es? Uno nunca sabe qué puede pasar por las cabezas de esos tres chiflados que son los jueces. Eres tú, Tony. Tengo que reconocer que Mauricio y David son excelentes cocineros. ¡Dame un abrazo! ¡Apapájame! Él sabe hacer show, él conoce la televisión. Pero también creo que influyó mucho la suerte. Pero... Bien, bien, padrísimo. Mauricio, quítate ese mandil y sube al balcón. Por favor. Gracias, Tony. Me gustaría decir que estoy feliz, pero no lo estoy. No me gusta que se haya ido Tony. Creo que lo que me salvó fue el emplatado. Tony. ¿Qué pasa, chef? Sí, te voy a extrañar, ma. Yo sí te voy a extrañar mucho. Me gustaba mucho ir a platicar contigo cuando estabas cocinando. Te tomé mucho cariño. Como persona, eres una persona que no la he tenido fácil. Aprendí mucho de ticos que tú has vivido. Y dices, yo no quiero eso. Yo tampoco lo quiero en mi vida. En verdad, muchas gracias por las enseñanzas y por la buena onda. Hoy me voy de la cocina de MasterChef. Y me voy muy contento, muy agradecido. Estar en MasterChef Celebrity, para mí... Ha sido volver a nacer. Ha sido volver a vivir. Ha sido volver a encontrar reales y auténticos amigos. Ya de veras. Y los quiero mucho y les agradezco mucho. Te queremos, Tony. Te queremos, Tony. Tony, llegó el momento de dejar tu mandil y abandonar la cocina más famosa de México y que te vamos a extrañar. Deja tu mandil y puedes salir, Tony. Gracias, chef. Que sea auténtico, el mejor lo que sea. Entrégate y sé feliz. Y disfruta lo que haces. ¡Toma locos al MasterChef! Y bueno, ¿qué se están yendo? No se preocupen, que esta puerta les espera a todos. Los amo a todos. Les espero a todos. No me quiero ir. Para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Es muy fácil. Solo debes darle click aquí arriba y listo. Y eres parte de la familia MasterChef.